Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Ultra Luna, chicos y chicas. Vamos con el tercer alto mando, ya sabemos, porque ya jugamos Pokémon Luna, que esta es fantasma. Sí. Hola, Sarala. Sí, yo digo porque ya jugamos Pokémon Luna y todas esas cosas, en fin. Hola, soy Sarala, la princesa inmemorial. Sarala. Sí, es fantasma, claro. Vale, vamos a empezar la batalla contra Sarala y todas esas cosas. Daniel dice que tiene un pase de haber sido elegido por un tapu, pero no va a formar parte del alto mando solo porque lo decide una persona. Así que aquí estoy yo, voy a ponerlo todo de mi parte para compensar su ausencia. Ok. A ver, ¿qué me dice Sarala? Sí, que eres muy bonita, sí. Sí, Sarala. Sarala de alto mando, ten esa fía. Cinco Pokémon, claro. Y empieza con Banner. Vamos con Silverman. Vamos a hacer Bola Sombra. Garra Umbría, bueno. Bola Sombra. Y luego no. Vale, sí. Toma ya, Silver. Vamos a sacar al iceberg, que tiene Hiroville. Perdón. Perdón. Es que no hay quien sabe que es, pero me gusta un poco algo. Voy a hacer el de Hiroville. Ahora yo confuso, bueno, me confunde. Obviamente Frostla es más rápida, sí. Perfecto, Hiroville. Vale, se queda amarillo. Toma ya. Vamos a hacer otra vez Hiroville. Vale. Usa a restaurar todo. Es que se lo sabía, en serio. Ya no estoy con... Es que... En serio. Va a usar otro a restaurar todo. Toma ya. Apuesto que sí va a usar otro a restaurar todo. Sí, lo sabía. Es que... En serio. Es que en serio. Lo sabía. Es que lo sé. Vale, no hace crítico. Toma ya. Vamos a hacer el barra dragón. Año confuso es que me quiere. Todos. Hasta la vista. Crítico, bueno. No hubieras asestado al principio, pero bueno. Ya ha sido el 65. Del Miss. Vamos con Big Cup Ball. Aquí está. Porque paso de... Es que no tengo... Es que no tengo fuego. Pero bueno. Le voy a tirar Puyo Nociva, aunque es eficaz. Ya si me lo cambio, pues no pasa absolutamente nada. Vale, no le quito nada. Buena sombra. Voy a tirar un poco de resplendor. A ver qué tal le sienta. Vale. Más o menos. Voy a la sombra otra vez. Voy a sacar al Iceberg ahora otra vez. Voy a sacar al Iceberg otra vez. Porque paso que me maten a Big Cup Ball. No es Nuzlocke, pero yo tengo el derecho. No me afecta. Que está bueno. Otra vez giro Bill. Soy más rápida. Obvio. Y nos vemos. Bueno, se quedó un PS, pero bueno. Energibolas. Dudo mucho que le va a dar a restaurar todo. Dudo mucho que le va a dar a restaurar todo. Ok. No, 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 no. Voy a curar a Big Cup Ball para que también esté mejor. No, no, no me da restaurar todo. Crítico y ni siquiera me hace tanto, ¿sabes? Es que en serio. Me vale que me hace críticos. Porque yo también le hago. Toma ya. Es que, aunque me hagan críticos, yo también le hago muchos críticos. Palosan.